Quiero ahogar este dolor que le está matando a mi corazón Todo le di, todo de mí, ahora me duele al recordar Quiero ahogar este dolor que le está matando a mi corazón Todo le di, todo de mí, ahora me duele al recordar Estoy tomando licor amargo, estoy tomando para olvidarla Estoy tomando licor amargo, estoy tomando para olvidarla Yo que la amé con gran pasión, le di mi amor muy sincero Yo ahora me pagas con traición, que injusta eres mi corazón Sigue el camino de tu adiós, aléjate y no vuelvas más No te maldigo nunca, no, ni te deseo lo peor Lo peor, lo peor Oh, 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 oh ¡Gracias! Es imposible de creer todo lo que hice por ti Te di mi amor mi vida entera y te borrabas tú de mí Ahora tú quieres regresar, pero es muy tarde, entiéndelo Gracias a Dios llegó el amor que me comprende más que tú Sigue el camino de tu adiós, aléjate y no vuelvas más No te maldigo nunca, no, ni te deseo lo peor, lo peor Sé que es difícil aceptar todo esto Deseo lo mejor en tu vida y que seas feliz ¿Sabes? No te guardo rencor, al contrario, quiero verte siempre sonreír, como cuando estabas junto a mí Pero recuerda, una traición duele cuando se ama de verdad Sentimiento de N.Y. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!